Como vivo yo, como vivo este maldito Voy a cantar la canción, lo más que les va a costar un peso Las palabras que hoy nacen y jamás se esparcen en ese gran orden De mentiras maldecidas que ya todo se echaba el mal orden Y aunque viviste lo que lastima, nunca te rompiste Con lo que caracteriza a la casta de ayer Palabras que al fin expresan esa anhelada emoción De abrirte una puerta y después quedarte en la habitación Y aunque no sean falsas promesas, que dijeran burdos, mudo No existen ya divisiones, para un suave corazón Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Palabras que nacieron y jamás murieron en ese gran puente Y en lo más actual de pavo, muestras almas al ser infinito Y aunque viviste lo que lástima, nunca tú rompiste Todo lo que caracteriza a la casta de ayer Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Solamente dos palabras y un solo árbol lo va a tocar Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Solamente dos palabras, solamente dos palabras yo te voy a decir Whoa-oh-oh Whoa-oh-ooh Whoa-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh